Cadena 30, la televisión más abierta que tenemos. Bueno, estas imágenes son ejemplo de una gran amistad y de que puede haberla entre personajes y entre animales, tan disímbolos. Está la confianza que hay entre el león y el perro salchicha, que se lamen el uno al otro sin complicaciones. Ahí sí hay cariño, mire usted. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.